La humanidad, cada cierto tiempo, en su permanente lucha por la libertad y por la igualdad, se da cuenta que comete situaciones injustas. Y la solución, antes esclavizábamos a otros seres humanos. La humanidad se da cuenta que eso va contra la dignidad del ser humano, va contra su libertad y contra la igualdad de derechos que todos debemos tener y lo abolió. Antes segregábamos a los negros, había lugares donde los negros no podían entrar y solamente entrar a los blancos. Hoy, cuando pensamos eso, decimos que era una barbaridad y la humanidad lo superó. Hasta el año 56, las mujeres no tenían derecho al voto. Y si ahora pensamos, oiga, ¿cómo puede ser que Marta Chávez no podía votar ni poder ser elegida? Ahora nos parece una barbaridad. Entonces, cada cierto tiempo nos damos cuenta que cometemos situaciones injustas hacia minorías y las vamos superando. Y hoy lo que estamos proponiendo es superar una injusticia que ya más de la mitad del mundo lo ha hecho, que es de aquellas personas del mismo sexo que no tienen una relación de carácter sexual. Es una forma muy vulgar de decirlo, sino que son personas que se quieren, que tienen amor, que quieren vivir juntas el resto de sus vidas. Entonces, dos chicos, dos chicas que se enamoran y quieren tener un proyecto de vida juntos. Y ahí la humanidad se dice, ¿por qué se lo estamos impidiendo? ¿A quién le hace dar? Ahí es donde surge el proyecto de Unión Civil, tratando de superar esa nueva injusticia, de la cual nos estamos dando cuenta todos, que existe y que en el Perú todavía no se ha resuelto. ¿Cuál es la base de esta propuesta? La Constitución Política de la República dice, en su artículo primero y segundo, el principio del libre desarrollo de la personalidad y el principio de la igualdad. Toda persona tiene derecho a la vida, a su identidad, a su integridad moral, física y psíquica, y a su libre desarrollo y bienestar. Y dice que toda persona tiene derecho a igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por ningún motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquier otra. Entonces, una pareja de chicos que quieren vivir el resto de su vida juntos, o de chicas que quieren vivir el resto de su vida juntos, no puede desarrollarse psíquicamente, a plenitud de su personalidad, si el Estado no les permite vivir en pareja. Si al Estado no se les reconoce ese lazo, no como un contrato mercantil, de cuánto te toca a ti, cuánto te toca el esto, sino se les reconoce como son, una pareja que constituye una familia. Esto tiene una limitación, porque por supuesto un ladrón dirá, yo también quiero desarrollar mi personalidad y quiero robar. El Estado le dice, no pues, porque la limitación que esto tiene es que tú puedes desarrollar tu personalidad en tanto que no afectes el derecho de los demás. Entonces, aquí viene la pregunta, ¿una pareja del mismo sexo afecta el derecho de las parejas heterosexuales? ¿Le quitan un derecho? ¿Le afecta en algo? La respuesta es contundentemente, no, no las afecta en nada. Por lo tanto, el Estado debiera reconocer esas uniones. En la Constitución Política del Perú, cuando se habla del modelo de familia, se dice que la comunidad y el Estado protege a la familia. Y el Tribunal Constitucional se ha pronunciado al respecto, al decir que cosa es una familia. Y lo ha hecho en varias sentencias, voy a citar solamente una, la 657-2006. Dice que la familia no puede concebirse únicamente como una institución en cuyo seno se materialice la dimensión generativa o de procreación. La Constitución no protege un modelo único de familia, se encuentra a merced de los nuevos contextos sociales y el Instituto de Familia trasciende el matrimonio. ¿Y es verdad? ¿Qué cosa es una madre soltera con su hija? ¿No es una familia? ¿Hay impropiación ahí? No lo hay. ¿Qué cosa es un padre soltero con su hijo? Es una familia. Yo tengo dos hijos que son familia, o ya dejé de ser familia porque yo soy gay. Somos familia. Entonces los contextos, la realidad hace que hayan familias distintas a aquel clásico modelo de familia de papá, mamá, hijo y perro, ¿no? No. Entonces la realidad hace que haya otro tipo de familia. Y lo que realmente hace una familia es el amor que puedes tener entre ellos y el proyecto de vida que tienes juntos, el hecho de convivir y tener una vida en común. La Constitución Política del Perú, cuando habla de hombres y mujeres, pues dicen, ¡ay! La Constitución dice que solo se puede casar hombres y mujeres. No es así. En el artículo 5 dice que la unión estable entre un varón y una mujer, libre de impedimento matrimonial, reforma un hogar de hecho, da lugar a una sociedad de gananciales. Aquí lo que está diciendo es que un varón y una mujer tiene ese derecho. Pero lo que no está diciendo la Constitución es que es un derecho exclusivo de ellos. No es limitativo. Es un derecho que se les concede a ellos y se les debe reconocer, pero en ninguna parte dice, ¡y solo hombre y mujer serán considerados familia! No lo dice. Y repito, el Tribunal Constitucional es claro nuestro sentido. Pero además la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Corte a la cual el Perú está escrito y por lo tanto estamos obligados a cumplir los fallos de la Corte. En el famoso caso de la señora Tala versus Chile, para quienes no la conocen, la señora Tala era una jueza lesbiana que se divorcia de su marido, y empieza a vivir con su pareja y con su hija. Y el marido la demanda, acusándola de lesbiana, de ser mal ejemplo para su hija, y la justicia chilena le quita la parte de la protesta de la hija a esta señora, y la señora va hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos a reclamar su derecho. Y la Corte dijo que según la Convención Interamericana de Derechos Humanos, la Convención Americana dice en su artículo primero, los Estados partes de esta Convención se comprometen a respetar todos los derechos y libertades reconocidos en ella, y a garantizar su libre y pleno ejercicio de toda persona que está sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivo de raza, color, sexo, idioma, etc. Y en el fallo, la Corte Americana dice, en la Convención Americana no se encuentra determinado un concepto cerrado de familia. El concepto de familia no está reducido únicamente al matrimonio, y debe abarcar otros lazos familiares donde las partes tienen un bien común por fuera del matrimonio. Entonces, el concepto de familia no es padre, madre, sino es mucho más amplio. Hay en más de 60 países del mundo, o matrimonio igualitario o uniones civiles. Entonces, en Latinoamérica, en Sudamérica, para no ir muy lejos, solamente Perú, Bolivia y Paraguay, somos los únicos tres países de esta parte del continente que no tenemos una legislación, ya sea uniones civiles o matrimonios, para personas de mismo sexo. Eso es para demostrar que están atrasados. De hecho, Perú fue el último país de América en darle el voto a la mujer. Fuimos el último país en el universal de España, y aparentemente vamos a ser uno de los últimos en reconocer estos derechos de las minorías. Nuestro proyecto de Unión Civil ha sido respaldado por el Ministerio de Justicia, de un gobierno del que ustedes saben, yo soy opositor, no sé qué nadie puede decir que movimos y influencias. El Ministerio de Justicia ha dicho que es perfectamente constitucional el proyecto de ley. Así también lo ha dicho la Defensoría del Pueblo, y así también lo ha dicho la Secretaría Técnica de la Comisión de Justicia, se ha hecho un dictamen favorable, por supuesto un predictamen favorable, y por supuesto que es un predictamen que está sujeto al voto de los congresistas de la Comisión. Y instituciones como Naciones Unidas y la Administración Internacional también se ha pronunciado a favor. La crítica dice que la Unión Civil daña los matrimonios convencionales y destruye el concepto de familia. ¿Acaso estamos hablando del proyecto de ley de divorcio? ¿O qué va a pasar? ¿Que porque sale la Unión Civil, los maridos van a abandonar a sus esposas y van a empezar a casarse entre ellos? Eso no va a pasar. No veo cómo esto destruya el modelo tradicional de familia. Las parejas heterosexuales van a poder seguir casándose y reproduciéndose con toda energía, si lo desean, para preservar la raza humana. Eso no va a ocurrir. Al contrario, este proyecto de ley fomenta a las familias, somos firmes defensores de las familias y lo que queremos es crear más familias. Hay otros que se oponen a que se creen más familias. Nosotros queremos que se creen más familias. Un concepto de familia más amplio, por supuesto. Otra crítica es que las relaciones entre los gays quiebran lo que es moralmente correcto. Y aquí hay que hablar lo que es la ética pública y la ética privada. Y voy a decirles un ejemplo. Si el día de mañana nombramos ministro de salud a un doctor que es testigo de Jehová, ese ministro de salud no tiene ningún derecho a prohibirnos a los demás de usar transfusiones de sangre que a los testigos de Jehová no les parece correcto usar. No tiene ese derecho. Respetamos que él pueda tener sus propias creencias, pero él no nos puede imponer sus creencias y su concepto de moral y ética al resto. Cuando uno es funcionario público, uno tiene que tener y permitir que todas las éticas particulares puedan convivir en tanto y en cuanto, por supuesto, no le hagan daño a los demás. Se dice que la unión civil es un matrimonio disfrazado. No, no es un matrimonio porque es una institución distinta. El matrimonio está reservado para parejas heterosexuales y la unión civil está reservado para parejas homosexuales. ¿Cómo es que tenemos sexo? ¿Que tienen derechos parecidos? Sí. Por supuesto. ¿Quién ha dicho que no? Justamente de eso se trata. Se trata de que hay parejas que tienen derechos que otras parejas no tienen. Aquí la congresista Marta Chávez tiene más derechos que yo. Si yo no ella quiere unirme con la persona a la que quiero, no me puedo, no lo puedo conseguir como pareja. Él no va a poder heredar mis bienes. Hay una situación injusta. Ella sí. Ella se puede unir con la persona que quiere y se casa, tiene su matrimonio y el Estado le recono una serie de derechos. Pero eso justamente aquí de lo que se trata es que dos personas tengan los mismos derechos. Se dice que la unión civil va contra la Iglesia y que el Perú es mayoritariamente católico. Bueno, el Perú es un país naico. Las religiones se respetan, hay libertad de culto, todo el respeto posible, pero ninguna religión tiene derecho a imponer sus criterios sobre lo demás. Y se habla que los homosexuales no pueden unirse porque no pueden procrear. Hemos visto ya que el tema de la procreación no es un tema inherente para crear la familia. Se habla de que ser gay es una enfermedad y por lo tanto no podemos darle ningún derecho. Eso ha sido desvirtuado hace décadas. Las organizaciones científicas más importantes del mundo han reconocido que la homosexualidad es una expresión más de la sexualidad humana y de ninguna manera es una enfermedad, una desviación como puede ser la pedofilia o cosas parecidas. Se habla de que ser gay no es natural. Hay gay desde que el hombre pisó la tierra. Ahí tienen ustedes en la pantalla una serie de casos. En todas las culturas, inclusive la pre-inca, hay guapos suficientemente explícitos de actividades homosexuales y por lo tanto lo natural es que en la raza humana un pequeño porcentaje de miembros de la raza humana tienen como característica el que se enamoran entre personas mismo sexo y una mayoría no lo tiene. Esto de que el humano pisó la tierra. Y además hablemos algo de lo que es natural o no es natural. O sea, todo lo que es antinatural y malo, si es así ya no nos hagamos otra función de sangre, pues eso es natural. Entonces, ahí también hay que discutir. Lo importante no es que sea natural o antinatural, sino lo importante es que si le hace daño a lo demás o no le hace daño a lo demás. Y en este caso, que dos personas vivan juntas, no le hace daño absolutamente a nadie. La Unión Solidaria es un contrato mercantil. Yo jamás le propondría a mi pareja con la Unión Solidaria. Jamás lo haría. Porque yo no voy a limitar el amor que puedo tener a mi pareja o una repartija de bienes. Yo quiero que mi pareja sea considerada mi familia. ¿Por qué? Porque acá hay algo más importante que algunos quizás no puedan entender. Es un tema de dignidad. Dignidad. Tendría usted que estar en mis zapatos para entenderlo de cómo uno puede ser tratado de una manera distinta por el hecho de ser como es, disoteando la dignidad de una persona. Yo nunca firmaría un contrato mercantil con mi pareja. Yo quiero que sea mi pareja, mi familia. Y eso es lo que vamos a seguir peleando. Y eso es lo que vamos a seguir peleando. Quiero solo terminar diciendo que en todo este tema hay que entender cuando uno es adolescente y uno descubre que es distinto a lo demás. Uno hace esfuerzos desnudados para tratar de encajar, para estar con los palcas, para que uno no sea discriminado. Pero cuando uno se da cuenta que es distinto, y a más de uno, a un gran porcentaje, se le ocurre que no va a poder ser feliz una sociedad que los discrimina, que los trata como mercancía, y se les pasa por la cabeza, inclusive la posibilidad de poder suicidarse, y el suicidio entre los adolescentes es cinco veces más que los demás adolescentes. Ahí nos damos cuenta de qué cosas estamos buscando y de qué cosas estamos peleando en este proyecto que se ve. Muchas gracias.